...con las mangas vigales de los ejércitos. Una situación no se puede resolver. Y este tipo de aquí del telepresario, junto con nuestra unidad de rescate, muy bien preparada, y que tenemos aquí la unidad de emergencia, en Puerto Plata, haciendo los esfuerzos, ya el carrito de emergencia del telepresario llegó a la reunión de escritos. No tanto, porque ya había un IVA, para que bajaran por Rafael. Y tenemos un equipo completo y demandaron también un equipo de telepresario de San Pueblo. Tenemos el general de la Forza Aérea, el general de la Policía, la parte que tiene que ver con Jesús, con el Núñez, todos están aquí dándonos soporte. Y entiendo que desde el primer momento la Fuerza Armada está con nosotros, completa, asustante, y están dándonos el apoyo necesario. Nosotros estamos todos tranquilos, confiamos en Dios, y agradecemos sobremanera el comportamiento de las personas que están dentro de los carreros. conversamos con ellos, y aunque son desesperados, tranquilos, porque el personal del teleférico allá adentro de los carreros, que va con ellos, ha pasado de una conversión... Señora gobernadora, ¿ha podido usted conversar con algunos de los que están dentro? Señora senadora, ¿ha podido usted conversar con algunos de los que están dentro de el funicular? conversé en general, no con una inspección, dándole un apoyo a alguien, eso fue el signo, hay un teléférico que va viendo los carreros, y ahora la gobernadora que se vive picando por el marco de la ciudad. Hemos estado mandando un dron, donde hemos visto que están todos tranquilos, hemos visto las fotos que están tranquilos sentados en los carritos, estamos en estos momentos tratando de rescatar el primero, está todo ahí, bajo control, confiamos en el señor que esta noche será recatado todo. La palabra señora gobernadora, señora senadora de la provincia de Puerto Plata, en tanto que se dan declaraciones de todo lo que está pasando, siendo a esta hora ya las siete y media de la noche aquí en Puerto Plata, en el teléférico. Para Estrada el Rumor, yo soy Francisco Castillo Almonte.